¡Suscríbete al canal! Y bueno, lo primero que viene es esto Es esto ¿Vean esta? Tiene como un velcro aquí en esta parte ¿Cómo es? Está como bien rara O sea, como que entra la muñeca por aquí Tiene esto Que queda como volando Tiene otro velcro en la parte de abajo Entonces, ¿cómo va? ¿Va así? Creo que va así Y luego queda como la cola acá Pero luego tiene otro velcro acá Y tiene otro velcro acá Ya no entendí esta pieza Pero bueno, es como una cola de cinerar Y luego viene este Que... A ver cómo va esto Es una blusita Ahí está Eso es así Tiene así como para sacarla como la... El cabello de la muñeca Eso sí Viene esta como blusita roja con puntitos Tiene una falda Esa me gusta Esta está muy bonita Vean Es como de puras florecitas Y luego viene esta Esta también es de flores Pero es como verde con amarillo Y es muy parecida A esta También tiene para sacar el cabello Por acá atrás Viene este A ver, ¿qué es esto? A ver, este es así Vean, trae como aquí algo Este es pretty Este está muy bonito Me encanta que tiene como cosido Así como brillosito Una camisita Y viene esta camisita Esta sí está bastante destrozada Esta sí ni siquiera La voy a intentar de rescatar Porque la veo bien destrozada Pero sí Es una blusita Y es así como de puras flores Vienen unos como tipo mayones Ok, ahí está Está bonita Son los mayones Y viene una blusita Súper pequeña Viene este Que dice Baby Born Ay, vean este Este es cute Para un bebecito Viene una cola de sirena Es esta Y esta está muy bonita Es como Eredecent Y viene otra cola de sirena Esta y esta me encanta el color Este es súper bonito El color Viene esta Y tiene la parte de abajo En así Es como lila Como moradito Viene esta Que es como de camel Como fair camouflage Pero en tonos morados Blanco Y verde Verde No verde Azul Ya no me sé los colores Y por último viene esta Esta está preciosa Vean Esta es así toda Plateada Como Así como de ¿Cómo se llaman estas Cuando son así como dobladitas? ¿De tablas? Creo que así se le llama Pero vean que bonita Como tiempo por día Y pues esta fue la última que venía Pero por 3 dólares Creo que estuvo bien Mis favoritas definitivamente son estas Y me encantaron las colas de sirena Están bien bonitas estas Pero déjenme saber en los comentarios ¿Cuál fue su favorito? Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos No venía mucho en esta bolsita Pero pues bueno Creo que por 3 dólares No estuvo mal Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? Bye